Bienvenidos al otro lado del charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy tenemos las tablas de Francia, de Alemania, de Italia y de España Porque ya hay campeones en esas cuatro ligas Pero hay varios donde no conocemos los descendidos y se van a pelear hasta la última jornada Así es que, a rodar la bola Y hoy vamos a platicar las tablas de las ligas europeas Vamos a platicar cuatro porque mañana se cierra una Que es la liga inglesa porque hay un partido pendiente Así es que vamos a la Bundesliga porque aquí después de 33 jornadas Y solo a una de cerrar esta liga europea En primer lugar y ya campeón está el Bayern Munich con 76 Que eso ya lo conocemos hace ya como un mes yo creo Que quedó en primer lugar Pero luego viene lo importante de las competencias europeas Porque ahí está en segundo lugar el Wolfsburg con 68 Luego el Borussia Mönchengladbach con 66 Que se están peleando el subcampeonato Y en cuarto lugar el Bayern Leverkusen con 61 Que ellos cuatro ya aseguraron la Champions League Nada más hay que saber quién va a ese cuarto lugar Porque ese cuarto es de pechaje En quinto está el Schalke 04 con 48 Luego el Habsburg con 46 Que ellos dos accederían a la Europa League Pero tampoco sabemos porque queda una jornada Y ahí mi Borussia Dortmund podría ganar y bajar al Habsburg Aparte que también tiene que jugar la final de la Pocah Que si la gana automáticamente calificaría Calificaría al Europa League Pero eso ya lo veremos Y ahora vámonos en la zona del descenso Porque aquí todavía no hay nada definido Porque en penúltimo lugar Más bien en último está el Padermont Con el segundo Amor de Gaba Con 31 puntos Y que todavía tiene esa esperanza de jalar O al Hannover o al Freiburgo Luego le sigue el Hamburgo con 32 Que él podría jalar incluso hasta el Herta de Berlín Y por último el Stuttgart que tiene 33 Que nada más está la pelea entre el Herta, Freiburgo, Hannover, Stuttgart Hamburgo y Paderborn Para ver quién desciende en esa Bundesliga Y lo conoceremos el fin de semana Que es la última fecha en esta poderosa liga Y ahora en la liga más espectacular de todo el mundo O sea la liga Aunque por ahí dicen que van a llegar Muchísimos fichajes a Paris Saint Germain Al Mónaco y a la Olympique de Lyon O sea va a caer el dinero con todo Vamos a repasar la saga Porque aquí después de 37 jornadas Y también ya a una que se acabe esta liga En primer lugar está mi poderoso y ya campeón Paris Saint Germain Con 80 puntos que apenas logró el campeonato La semana pasada Debido a que la Olympique de Lyon aparte que también necesitaba ganar Pues empató Y luego el Paris ganó Pues todavía más aseguró el campeonato Con 80 puntos Luego sigue la Olympique de Lyon con 72 Luego sigue el Mónaco con 68 Que están buscando esos tres puestos que dan la Champions League Luego le sigue la Olympique de Marsella Y el Saint-Élien con 66 Que ellos dos están tratando de arrebatarle ese tercer puesto al Mónaco Que da la Champions League Ya lo veremos en la última jornada Si se quedan en la Europa League o el Mónaco asegura esa tercera plaza Y al final ya conocemos aquí también los descendidos Porque Lens ya estaba descendido hace como dos meses y medio Con 26 puntos Luego el Mets con 30 Y uno que apenas se dejó eliminar Fue el Evian el fin de semana con 37 Así que aquí ya no hay muchas sorpresas Estos tres equipos descienden a la Ligue 2 Y en el calcio italiano Aquí todavía faltan dos jornadas Para cerrar esta Liga Así que vamos a repasar la tarde Porque aquí después de 36 partidos En primer lugar Y ya campeona Y está a punto de disputar la final de la Champions League La Vecchia Señora del Calcio Con 83 puntos Que rompió la Liga Y la sigue rompiendo Ya ocupan cuatro años seguidos Que nadie se le pone enfrente Luego le sigue la Roma con 67 Y la Lazio con 66 Que están buscando ahí el subcampeonato Se la están pidiendo la Roma y la Lazio Que esos tres puestos dan hacia la Champions League Luego le sigue el Napoli con 63 Que también está buscando ese puesto de Champions League Debido a que está solo tres puntitos de la Lazio Luego le sigue la Fiore con 58 El Genoa con 56 Que esos tres accederían a la Europa League Y en séptimo está la Sandoja Que también está buscando ese puesto de Europa League Incluso todavía el Inter de Milan También tiene esas ligeras esperanzas Para poderse meter a puestos europeos Y de plano mi Milan Pues se quedó ya casi en el décimo Onceavo lugar La verdad muy mal por mi Milan Y ojalá ya renueven todo Por ahí dicen que Que también llegaría este club El Elbolizador La verdad lo veo bien complicado Que invertirían en dinero Pero no veo Por ningún lado Que vayan a sacar dinero Pero ya lo veremos La siguiente temporada Y en el descenso también Ya por fin conocimos El fin de semana El último descendido Porque ya sabíamos Que el Parma Que estaba descendido Desde enero Con 17 puntos Luego el Chesena Con 24 Que se tiene como Mis y medio Y el que apenas Se mató El solito Porque la verdad También la tenía muy complicada Tenían que ganar Los últimos tres partidos Y que la Atalanta También perdía Los últimos tres partidos Pero pues el solito Se dejó perder En el último Contra el Lazio Y el Cagliari Ya también descendió A la serie B Con 28 puntos Nada más Así es que Nada más hay que esperar Aquí A ver quién se acomoda En los puestos europeos Y ya por último En la Liga de las Estrellas Donde Super CR7 Se va a convertir En pichichi Y en botín de oro Y en balón de oro Porque lo de menos Es que gana En las tres competencias Que es la Liga La Copa Y la Champions League Aún así Ni te dan el balón de oro Y si no pregunten En el Ribery Casi dos años Que ganó el triplete Pues nada más Se quedó afuera Y se la llevó San Cristiano Ronaldo Así es que Yo espero Que esta vez Cristiano Ronaldo Que se va a llevar El pichichi Que va a ser campeón De goleo De la Champions League A menos que Messi meta un gol Que se va a llevar El botín de oro Se lleve el balón de oro Pero eso ya lo veremos Después Y bueno aquí también Después de 37 jornadas Y a la espera también De que no más quede Una para terminar Esta Liga Española En primer lugar Está el Barça Y ya campeón Que también se coronan Puedas del fin de semana Con 93 puntos Luego le sigue Mi Real Madrid Que ya también aseguró El subcampeonato Con 89 Y luego sigue El Atlético de Madrid Con 77 El Valencia Con 74 Que el Valencia Está tratando de Alcanzar al Atlético de Madrid Para meterse A esa tercera plaza Porque estos cuatro Van directo a la Champions Pero el cuarto Va a un repechaje Entonces Valencia Lo quiere evitar Pero no nada más Se tiene que cuidar El Valencia Del Atlético Sino del Sevilla Que está en quinto lugar Con 73 Y le quiere arrebatar Esa plaza De Champions League La verdad está muy cerrado Ahí Entre esos dos equipos Luego le sigue El Villarreal Que ya está muy lejos Y ya aseguró La Europa League Con 60 Y luego sigue El Atlético de Bilbao El Málaga El Español Y el Rayo Vallecano Que todavía tienen Esa esperanza De quedar En ese séptimo lugar A la espera De que el Barcelona Sea campeón Y ese séptimo lugar Se iría para Para puestos europeos O sea para la Europa League Así que el Atlético de Bilbao A menos de que le gane Al Barcelona Que la verdad Yo lo veo bien complicado Aseguraría el puesto De Europa League Pero por si las dudas Pues también está En séptimo lugar Por si pasa Ese boletito Ahí al séptimo lugar Y en el descenso Pues también aquí No hay nada Decido Ya sabemos Que el Córdoba Decidió también Hace como dos meses Y medio Que quedó En último lugar Con 20 puntos Pero luego Se sigue Y esperando La última jornada Para ver quién decinde Porque ahí está El Almería Con 32 En penúltimo Luego en antepenúltimo También está El Eibar Con 32 Y a los que Podrían jalar Sería El Deportivo La Coruña Con 34 Al Granada Con 34 Y el Levante Pues ya se salvó Pero ya conoceremos De esos cuatro equipos Quien de esos cuatro Dos Van a descender En esta poderosa Liga de las Estrellas Y bueno amigos Esto pues ya les recuerdo Que en la Liga Premier No vamos a pasar la tabla Hasta el día de mañana Porque mañana Se juega el último partido Pendiente Que es un partido Del Arsenal Y ya conociendo Ya ahora si Todos parejos Con 37 Vamos a A poner la tabla Para ver Cómo van sus equipos Favoritos Y bueno Eso ya lo veremos Y el día de mañana Y bueno Vámonos a los saludos Porque no hay tantos Pero hay saludos Que es lo importante Y vamos a saludar Roberto Iboy Que es de Guatemala Y le va a Barcelona Un saludo a todos Los amigos centroamericanos Que nos ven Eric de Rodríguez Que es del DF Y le va a Barcelona Un saludo también Hasta allá Fernando Que es de Cancún La verdad Que envidia Que vivas en Cancún Y le vas a Real Madrid A Real Madrid Para ti Fernando Yago Que es de México Y le van también A lo poderoso París Saint Germain Que somos campeones Y estamos buscando El triplete Ya tenemos La copa de la liga De Francia La liga Y ahora vamos a jugar La copa de Francia Al final Que es la final Que es el 20 de mayo Alan que es de Puebla Y también le va a Barcelona Y Alejandro Que es del barrio De Guadalupe Y también Le va al Barcelona Y bueno amigos Recuerden que si quieren usar El hashtag Este Usenlo Que es hashtag Cantofutbol Por si quieren recomendaciones De su Twitter De su Facebook De su canal de Youtube De sus vlogs De que si le quieren dedicar A algo Unas palabras Como el día de ayer Que estaban diciendo Que la pareja perfecta Que ojalá Y luego nos manden Unos mensajitos De que no Pues si vio tu mensaje Y ya me quiere aceptar Cualquier cosa La verdad Estaría genial Aquí armar Una historia romántica De nuestros seguidores La verdad Sería algo Muy bonito de ver Y tenemos Una recomendación De Twitter Que va a aparecer aquí Para que lo agreguen Lo sigan Y echen el coto Con él Aquí está Gracias a Cusco Hacer en Dantón Fútbol Aquí la vamos a recomendar Por tres días Este va a ser su segundo Y también tenemos Uno de Facebook También para que lo agreguen Que va a aparecer aquí Para que le den Este Lo agreguen como amigo Echen el coto Ahí en el chat Dice que de repente Sube cosas Futbolísticas Pues también está chido Hablar del fútbol El mejor deporte De todo el mundo Pues la verdad Está muy bien Así es que Agreguenlo Y aquí se los dejamos Por si lo quieren agregar Y bueno No me recordes Que al rato Hay Copa Libertadores Ahí en todos De finales Que hagan los Tigres Contra el ML Que los ecuatorianos Ahí vamos a estar Tuiteando El minuto a minuto Si hay goles Y todo eso Y vamos a tener Resumen El día de mañana El día de mañana Así es que Nos vemos el día de mañana Cuídense familia Bye ¿Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso Del mundo? Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo